Hay que estar con la mamá, con la mamá, con el hermano, con la mamá. Hay un contrato y yo tengo que compartir, yo que comadre. No hay que ir a mi hermano, no hay que ir a mi hermano. No hay que ir a mi hermano, no hay que ir a mi hermano. ¿Todo que genera la movilidad de los padres? ¿Todo que genera la compañía, que hay que ir a mi hermano? ¿Todo que ya va a tener la miranda, se repasó, se lleva a mi hermano? ¿Todo que yo tengo una familia, una compañía? Yo ya me he dicho, yo se lo pague. Hace rato, yo no fui a夜, ya me fui a la arriba, yo casi lloré mir en mis compañías, yo no fui a mi hermano, yo casi 18 años becas. Yo nunca había quedado con el modelo de la mujer, yo nunca estaba contento de ir a mi hermano, mi hermano, mamito. Antes, yo dejaba subir a casa de los... Eso es que no le daba con la mujer, yo no le daba con la mujer, yo no le daba con la mujer, ¿Cómo se dice? Si yo no, no voy a trabajar. Nunca voy a mochar. Sin nada, no te voy a subir. No voy a subir a mocharnos. Es de vecina. No viese cómo se acuerda. Es de vecina en Zilloway. ¿Qué? Pero no me dijeron, no. Hay momentos como tradición Yahuachal Gori, de Chuchamanta, estaban Paikona Yahuachal Gori, de Chuchamanta Yahuachal Gori, de Chuchamanta Yahuachal Gori, de Chuchamanta Dios se lo paga, Dios se lo paga. Dios se lo paga, Dios se lo paga. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho para toda la familia. Buen provecho. Está bien. Por esto también se está abandonado por los hijos. Estás haciendo dos niños. ¿O da la posibilidad de enfermar estas de sus hijos? ¿Quién está pagando? ¿Ahora es el dinero? ¿La gente está pagando? ¿Debería pagar? ¿No era el dinero? ¿Debería pagar un dinero? ¿Debería pagar? que transmisión en vivo está rico más y crítico más y con la chanada de que pichar cancha ya he invitado como las casas familias maná que ella va a ser lo de charenche ningún alcohol alcohol de suman a charenche unima trago ni más todo despacio vico despacio ya ganar en guiña ganar en guiña dios despacio que eso dios o lo pague chasas suma mi cuchara y peche suma mi que ha estado tuque familia con amiguitado carca porque maná que cacar y rica chacuna que petea concha tu que con la familia con apoi invitas que cancaya estaba laicuna toque con a consumina cancaya huachador y por favor se mantruganche porque maná chari ni más alcohol lima alcohol naturalmente y canasta un caipi bayro un macho y alcool mecanisman manchas papo y compasión con un ratito se sabe a tiña almuerzo picante bueno merienda niña se sabe a toque con aña me coca con a toque familias con un camamento se sabe a que pica hasta wanchishi pachacuna o tal vez dicho que pocos minutos va a mi cotija tira mucho que la transmisión tauro ranga pa toque con un caticio esate con un capunga acompañarse con una cusco producciones cusco producciones marquito producciones de producciones total y bueno su demanda de ayer y cercane se datican porque siempre con un cat con un quedato con la tías que de su familia con un patrón y ¡Es que tú quisiste! ¡Está bien! ¡Ayúdame! ¡Va! 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 Te congob! Te congob! Te congob! ¡Vamos! ¡Siempre! Tengo más! Marquito Producciones ¡Siempre! ¡Te congob! ¡Tú quisiste! ¡Se apoye! ¡No estoy pendiente! ¡Hazte un saludo! ¡Siempre! ¡ Cristo! Te congob! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.